Te explico, esto viene de hace tres años, digamos, ella está con él hace cuatro años. Al principio estaba todo bien, todo bárbaro, ¿me entendés? Y después se puso violento. Que de hecho, el primer hecho de violencia grave es que le egresa con maltrato infantil. ¿Sí? Eso está en la UFI 3. Las imágenes que muestran un celular, su celular, es también de otra situación de violencia. La última situación, que ya, digamos, siempre existió golpes. Golpes, golpes. Esta vez fue que le tiró una apuñalada al cuello, a la cara, yo no entiendo mucho, que ella alcanza a poner el brazo y le dieron cinco puntos. ¿Esto cuándo pasó? Esto fue el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Fue a la UFI 1, bueno, cuando correspondió. Nada, fue a pericias, la mandaron, nada hasta ahora. ¿Quién es la persona? ¿El marido de su hija, la pareja, el novio? La pareja, la pareja. Roque Sebastián López. ¿Es padre de alguno de sus hijos? De dos de las últimas nenitas. Tiene una perimetral. El único que no está respondiendo, en realidad, es el tribunal número 5 de familia. Que puso custodia, que puso perimetral. De hecho, tenemos los papeles. Se burla, pasa, bueno, las amenaza, eso así. ¿Perimetral de cuán? ¿Restricción perimetral de cuántos metros? 200 metros, 200 metros. Hoy, por ahí te cuento el final para que sepas. Por eso es que hoy ya llamé a los medios porque es la única solución, por lo visto. Bueno, en la UFI 1 está lo de la apuñalada. Yo por ahí me expreso como, bueno, la UFI 1. Bueno, en la UFI 3 está lo que le quebró el brazo a mi nieto, de dos años. Que esto viene del dos mil y pico. Fui a los derechos de niños municipales, tengo los papeles, nunca me dieron respuesta. Y en la UFI 5 está la paliza que fue del 18 de octubre, que se metió a mi casa, me pegó a mí, le pegó a ella y todo. En la UFI 5. ¿Tiene miedo, Silvana, usted, por su hija, por ustedes? Pero por supuesto la apuñaló porque nunca, siempre hubo golpes. Siempre hubo golpes, pero nunca a este grado. Dijo, esta noche voy a venir y te voy a prender fuego en la casa. O sea, te digo, imagínate cómo estamos. Yo tuve que dejar de trabajar porque nosotros, fíjate, somos una familia trabajadora. Mi hija cobra un plan porque tiene tres chicos, yo trabajo, soy viuda. O sea, tengo que dejar de trabajar y él vive libremente. O sea, yo no quiero nada más que se haga lo que se tenga que hacer.